Hay una chica que me tiene distraído El recuerdo de su aroma es adictivo Donde sea que yo esté, me siento atraído Ella puede ser tú, está decidido Solo tienes que ingresar el código que viene en la caja del nuevo perfume Addicted en Saison.com Junto a una foto tuya Las ganadoras saldrán en uno de mis videos ¿Qué esperas para hacerme adicción? ¡Gracias!